Ante esta situación, Sonson TV buscó a las autoridades pertinentes y solo obtuvo respuesta de la Secretaría de Planeación. El canal comunitario Sonson TV en días pasados trató de comunicarse con el Cuerpo de Bomberos para realizar una nota preventiva ante este tipo de situaciones que se pueden presentar en la temporada invernal, pero hasta la fecha no se obtuvo respuesta alguna por parte de esta institución. Por otra parte, se acudió a la Secretaría de Planeación quienes expresaron lo siguiente. Es muy importante que la comunidad tenga en cuenta que estamos en estos momentos en la ola invernal. Desde el Comité de Gestión de Riesgo ya se tomaron las decisiones y la iniciativa de estar muy presente con acompañamiento de bomberos, defensa civil, la policía, tránsito, en cualquier tipo de evento que se pueda presentar, como lo fue el fin de semana pasado, en donde vemos que desde la esquina del Roto hubo un daño muy grande desde el alcantarillado y también en diferentes barrios como Pío 12, en la Diagonal 2, saliendo hacia el río arriba. Tuvimos diferentes eventos como deslizamientos de tierras, inundaciones y desde la Secretaría de Planeación, Infraestructura, bomberos, se estuvo visitando las viviendas y las calles y ya están siendo atendidas y se le va a ayudar a las diferentes familias que fueron afectadas. Por parte de la Secretaría de Planeación se brindan algunas recomendaciones para la prevención de este tipo de situaciones, ya que no estamos ajenos a que vuelva a suceder algo como lo que ya tuvo que vivir el municipio. Se le recomienda a la comunidad tener en cuenta de no arrojar basuras a los humideros, a los cárcamos, a los alcantarillados, a los MH, porque esto genera una sedimentación en la tubería en donde la presión se vuelve un poco más angosta para el alcantarillado y acá lo que necesitamos son tuberías despejadas para poder que todas estas aguas lluvias y aguas negras puedan hacer su recorrido sin ningún problema. El municipio cuenta con los recursos dependiendo de la calamidad, dependiendo del grado del riesgo o del daño que hubo, el municipio puede asumirlo o ya muchas veces se dirige a Aldagran, que es la gestión de riesgo departamental y ya si es un desastre demasiado grande se debe dirigirse a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. La ruta de atención en cada catástrofe o situación como la ocurrida en pasados días es comunicarse con el cuerpo de bomberos. En caso de no obtener respuesta por parte de ellos, llamar al director de gestión de riesgo al número celular 320-830-4924.